¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, hoy vengo con lo que han sido los desencantamientos o los chascos o las decepciones de productos que he probado este 2011, ya que tan importante considero el hecho de decir lo que te ha ido bien como el decir lo que te ha ido mal. Y bueno, la verdad es que hay cosas que quizás sorprendan, hay cosas que quizás no. Ya sabéis que esto es como siempre una opinión personal, que hay cosas que quizás a mí me hayan encantado, que a otras no. Y al revés, la brocha milagrosa que a todo el mundo le gusta y que a mí no me ha dicho nada, que también puede ser eso, que hayan sido productos que hayan gustado muchísimo y que a mí me hayan dejado indiferente. Pues eso, volviendo a lo que decía, la brocha F80 de Sigma. Yo, ¿qué queréis que os diga? La he hecho servir mucho. Sí que al principio decía, oh, qué bien que va, qué tal, qué cual, pero luego la verdad es que la fui dejando aparcada porque pasaba muy desapercibida por mi vida. Y la he acabado cambiando por esta, la F82. ¿Por qué me gusta más esta que la otra? Pues porque el acabado redondeado facilita mucho lo que es la aplicación por estas zonas. Esta es más compacta, la otra era más suelta. Y bueno, como para gustos los colores, a mí me gusta más la F82 que la F80, ¿no? ¿Qué más? A ver, por ejemplo, la gama de arroz rojo del Occitán. Bueno, como os he dicho en los favoritos de 2011, lo que es el fluido matificante. Sin un, sin la hidratante de Shiseido, pues para mí no tenía uso posible casi porque lo que, lo que hacía en general, que era unificarme la capa, bueno, unificarme el rostro y tal, no sé, no me era suficiente. Prefiero, lo que os digo, una crema hidratante que me controle los brillos a tener que coger lo que es el fluido, ¿no? El olor muy bien, el tarro, bueno, de cristal se podía romper, pero bueno, son cosas que son menos importantes, ¿no? El hecho es que a mí había alguna zona que me la secaba en exceso y si me lo había puesto demasiado a menudo, me había llegado a resecar bastante la zona y a dejar una sensación así un poco extraña, que no me acababa de gustar. Además, lo que es la sensación de tersura y tal, no me duraba tanto como me puede durar, por ejemplo, la que me deja la crema de Apivita o el Port Refiner de Bioderma, ¿no? Así que, bueno, para mí no ha sido, el fluido matificante no ha sido un gran descubrimiento. Lo que sí que no me ha gustado nada y de hecho he tenido varios problemas con él, ha sido el tónico de esa zona. Ha habido muchas ocasiones en las que yo he tenido la piel un poquito más sensible. Mi piel, la verdad es que es bastante reactiva y tengo días que la tengo muy bien y como muy fuerte y hay días que no. Y en los días que no, me ha abrasado literalmente la piel. La verdad es que yo, no sé, no me lo esperaba. Era de una marca como L'Occitane, pues no me lo esperaba. La verdad es que todo lo que es esta zona me la dejaba en carne viva. Me picaba, me escocía y se me ponía muy roja. Muchas veces he tenido que recurrir a la aloe vera y tal para bajarme lo que es la irritación, ¿no? Y la limpiadora, en cambio sí que me gustaba mucho, pero cuando ya he probado otras considero que es una más. No hace nada así muy... Por ejemplo la de la pibita que uso ahora, limpia más en profundidad. No me deja la piel tan tirante. Y bueno, en general me gusta más, ¿no? ¿Qué más? Otro chasco. Pues hablando, siguiendo con la gama de tratamiento, ha sido el desmaquillante en aceite de L'Occitane. Bien, este es lo que viene a ser el desmaquillante en aceite de MAC. Un poco más barato y con olor a manzana. ¿Qué pasa? Yo el de MAC no lo tengo ni lo he probado alguna vez en casa de Mireia, pero no lo tengo y no lo puedo usar asiduamente, ¿no? Así que, ¿qué hice? A mí este me da un problema importante. Y como tengo varios potecitos de estos, bueno, tenía, de hecho los he ido puliendo, le regalé a una Mireia para que me comentase lo que opinaba ella y llegamos a la misma conclusión. Esto pica en los ojos. Mucho, mucho, mucho. O sea, realmente es muy desagradable este centro en los ojos. Yo tengo los ojos sensibles, esto hay que decirlo. Como os digo, os estoy dando mi opinión personal, quizá la de otra persona porque se lo había preguntado, ¿no? Pero a mí no me gustaba. Sí que me gusta mucho porque limpia muy bien, porque se retira muy fácil y tal, pero me han dicho que el de MAC pica menos y pica menos en los ojos y, bueno, tengo que probar también el de Kiko, así que, bueno. Esta es la sombra Neru de MAC, de la gama mate. Yo no lo sabía, no me había dado cuenta o no me acordaba en aquel momento, pero se ve que las mate 2 sí que se trabajan muy bien y las mate en general no. Pues bien, esta es una. De hecho, tengo que romperla y volverla a prensar porque esto no pimienta. O sea, no, es que no pimienta. Y claro, es lo que hablábamos cuando hice la entrada de sombras de MAC, que me comentasteis muchas. Son sombras que cuestan 18 o 13 euros, dependiendo de... ¿Esta es de dinero para que luego no pigmenten? Pues no. Que luego tenga que hacer manualidades de destrozarla y tal. No, la verdad es que no. Yo la cogí como una negra porque me habían... Había oído que... Que era más negra que la Carbon, que iba mejor, que pigmentaba mejor y tal. Pues bueno, quizás salga a tiradas, pero a mí esta no me ha salido bien. ¿Qué más? Sí. El Magic Cajal de Jibengi. Como ya sabéis, he estado todo el año haciendo experimentos y buscando lápices y eyeliners que durasen en la waterline y que no picasen y que no se emborronasen mucho y tal, ¿no? Bien, pues este tiene dos fallos y dos importantes. Uno, depende del día. Supongo que esto es como la piel, que hay días que la tengo más fuerte y otro más débil o más reactiva o como queráis llamarle. Por eso en los ojos me pasé igual. Y me puedo maquillar esto tres semanas y que no me pase nada, pero el día que me pasa, esto quema. En serio. Es una sensación que no le recomiendo a nadie. El día que... Curiosamente se lo dejé a una amiga y el primer día le picó un montón los ojos, le quemaban los ojos y fatal. A mí no me había pasado hasta que el día que me pasó. Y la verdad es que no, no. No. Que va. Todo puede ser que, bueno, pues lo utilices mucho tiempo y no te pase nada y, pues bueno, lo amortizas, ¿no? Pero le falla algo más. Y es que... En lo que es en la línea del agua, pues no. Es un poco más raro, ¿no? Por decirlo así, ¿vale? Es un lápiz que se emborrona muchísimo, que ensucia muchísimo, de verdad. Mucho, o sea, continuamente hay que estar limpiándose y no, la verdad es que no. Una marca como Gimengi que le pase esto, pues no sé. Sí que es verdad que para gustos los colores, yo todo lo que he ido comprando ha sido porque he leído comentarios buenos, o sea, que también hay gente a la que le va bien, ¿vale? Vale. Esta paleta de Sleek, ¿vale? Que es la O Naturel. ¿Por qué no me gusta? Porque... Hay sombras que... Es que no pigmentan. A ver. Vale, que son muy baratas y todo lo que tú quieras, pero toda esta línea aquí, menos la última que es satinada o brillante, como la queréis describir, casi no pigmentan. Y hay que ponerle base, prebase, y hay que ponerle algo de un color parecido y tal. Y bueno, pues para mí ha sido una desilusión, pues porque desde que hubo rumores de que se iba a sacar esta paleta, la estaba esperando. Y claro, una vez la utilizo y veo que la mitad de las naturales, bueno, naturales, las más claras, pues no pigmentan casi, pues eso, te desilusionas, ¿no? ¿Qué más? Esto sí que fue un chasco. Este es el 24-07... Ay, 24-7 de Urban Decay, en el tono NARC. He cogido este, pero tengo otro y lo mismo. Es el Light On Shadow Pencil, y que tiene esto de malo. Esto se seca rápido, no, rapidísimo. Y cuando pasas muchas veces el lápiz, como tiene purpurina, la purpurina va quedando y digamos que se concentra. Y entonces, no puedes difuminarlo, como no lo hagas rapidísimo, lo he probado con prebase, sin prebase, lo he probado de muchas maneras, y se queda clavado. ¿Qué pasa? Que si lo sabéis trabajar, lo bueno que tiene es de larguísima duración. O sea, que eso cada uno, ¿no? Pero para mí ha sido un chasco. ¿Qué más? Esta máscara, la Volume Million Lashes, de L'Oreal. ¿Por qué? Primero el olor. No me gusta nada el olor que tiene, pero nada. Me es bastante desagradable. Y luego, así que, peinarlas y peinarlas y peinarlas muy bien, pero, quedaba un poquito patitas de araña. Y, no me acaba de gustar. Primero por el olor. Y luego por el precio. ¿Por qué? Es bastante cara. Para ser de una marca de droguería, por decirlo de alguna manera. Y para ser lo que es, pues el precio es algo elevado, ¿no? Y esta. Esta de Yves Saint Laurent. No es que sea esta en especial, es que no es la primera que pruebo de Yves Saint Laurent y siempre me pasa lo mismo. Siempre veo una máscara de Yves Saint Laurent, pienso que tiene que ser buena porque es una muy buena marca y siempre me pasa lo mismo. Estas máscaras de pestañas, a mí me apelmazan las pestañas, no puedo trabajarlas. O sea, yo no puedo estarme rato trabajándolas porque no... porque me las apelmazan. He hablado con gente que tiene la Shocking, que es la nueva, que sería la... la Fossil's o algo así. No sé cómo se pronuncia. Mejorada, por decirlo de alguna manera. Y también me han dicho lo mismo, que apelmazan las pestañas y que hacen grumos y tal, ¿no? Así que esta no iba a ser menos, la verdad es que la cogí bastante ilusionada, pero... No. Máscaras de Yves Saint Laurent, yo no sé. Todo puede ser que yo no me sepa poner nunca... hasta de pestañas. Vale, todo puede ser que una maquilladora sea capaz de ponerla y bueno, que yo es que sea un poco tarde. Pero a mí no me va bien para chicas que tengáis que queráis conseguir las pestañas largas y está trabajándolas desde la raíz y bien. Bueno, pues no es mi... mi mejor recomendación, la verdad. Y por último, este lip butter de... no se ve... de... de Corres. Es el de jazmín y bueno, este sería un poco desilusión porque me pasé mucho tiempo detrás de él. Mucho, mucho, mucho tiempo detrás de él. Conseguí comprarlo en look fantastic y... no sé si me has dado cuenta. Este huele muy raro. En serio, si algo es del jazmín, que el jazmín es uno de los olores que más me gustan y mejores del mundo. ¿Por qué le ponéis este olor? En serio, me gusta como huele. Y luego, si te pasas de cantidad aquello que vas poniendo y tal, se queda como muy... las mucosas y pegajoso y no sé. Lo sigo usando, todo hay que decirlo. Me pongo menos cantidad, intento no oler cuando me lo pongo, pero bueno, es una desilusión. Son... En la farmacia de aquí cuestan nueve euros, ¿eh? O sea, no es un producto barato, por decirlo de una manera. Así que nada. Y bueno, dejándoos así con el ánimo un poco bajo después de ver las desilusiones de este año, os dejo y nos vemos prontito a ver si con más alegría, ¿vale? Venga, os animo a comentar como siempre si tenéis algún producto que os haya fallado o que os haya desilusionado aunque sigáis usándolo. Ya sabemos que hay cosas que no nos gustan tanto o que tal, pero hay que seguir usándolas porque... Así que... Bueno, nada, nos vemos pronto, ¿vale? Adiós. Adiós. Adiós.